Bueno, ahora vamos a subir Ricky, un aplauso grande. Bueno, poco o nada todo lo que me ha ido, como ya he dicho esta noche, así que me uno a las palabras de José Carlos, contento por estar aquí y jodido por tener que haber venido. Esto que viene ahora se llama No supe que dices. 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 Y no supe que dices. Gracias.